¿Cuál es la edad exacta para ser un Millennial? Te lo contamos. Hay algunos que les gusta ser llamados Millennial para sentirse más jóvenes, pero los más chicos no quieren ser encasillados en esta generación considerada floja. La verdad es que no hay una fecha exacta para cada generación. Esto no es el horóscopo, no señor, sino que funciona según propuestas de distintos análisis sociales, demográficos, económicos e incluso eventos potentes como una guerra. Y uno de los que hacen estas propuestas son el Centro de Estudios Peer Research, quienes proponen un rango de fechas para definir al Millennial o generación Y. Para ellos, cualquier persona que en el 2018 tenga entre 22 y 37 años es considerado Millennial. Es decir, los que nacieron entre 1981 y 1996. Todo aquel que nació desde 1997 en adelante serán parte de una nueva generación, llamados Post-Millennial, Igen o generación Z. Si quieres leer más noticias de tecnología, visita omageek.net. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!